Yo soy Jorge González La siguiente canción es una bonita volada del recuerdo se llama Nunca quedas mal con nadie Con esta canción nos despedimos Muchísimas gracias Chaito 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 Nunca quedas mal con nadie Te aburrió tu postura intelectual Eres una mala copia de un gringo hippie Tu guitarra hoy imbécil barbón Se venció el aplauso de los justis conscientes Contralizas toda tu protesta famosa Con tus ardillas y tus caras hermosas Eres un artista fino, un guerrillero Pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Música Tón de tu miedo a la bomba de neutrales Llévate tus poesías y tus razones Cota la hoy la selva de cemento Tú aguanto tus artistitos lamento Era nuestro lunes y tu bolsillo de sanar Tu cultura, si me cae muy mal Tu protesta a mí me da igual Porque nunca querás más con nadie Nunca querás más con nadie Nunca te da más con, nunca te da más con, nunca te da más con nadie